Una buena y una mala. La buena, esto no es que ustedes preguntan, la buena es que tengo un día muy creativo, la mala es que mis días creativos hago... No, la buena es que tengo un día creativo y el móvil es buenísimo, la mala es que me olvido las cosas, me olvido la billetera, me olvido los auriculares, por eso van a ver que estoy así. Habiendo dicho eso, usted se quedó bien. El desafío de las preguntas en la Feria del Libro. Tres preguntas, por favor, acérquese la gente. Tres preguntas y el que gana, se gana libros hermosos de pez menta y animala, que son un editorial de editoras mendocinas como las que vemos acá, que además son modelos, que además vienen de las pasarelas y que hacen cosas desde Mendoza, hacen los libros enteros. ¿Empiezo? ¿Estás lista? Son una sola. Déjame buscar más gente. ¿Se quedan ustedes dos, por favor? Vení, vamos a buscar más gente para el desafío. Estamos entregando libros acá, gratis, para los que contesten preguntas y me quieren acompañar. No me digas que no, que tenés cara inteligente. Vení. Obligalo, Julio. Obligalo, obligalo, obligalo. No, no, están en el instante. No pidas porque no van a venir, obligá. A ver, claro. Venga, uno, dos, tres. ¿Te podés quedar conmigo? No. ¿Te podés quedar conmigo? Necesito que conteste preguntas y te voy a regalar libros. Que venga la policía. No. Por favor, que venga la policía. Mira, como diciendo, hay un problema. Vamos a regalar libros. Si usted contesta preguntas, también se lo puede quedar, aunque sea como para ser bulto. Vení, vengan los dos. Listo, tengo uno, dos. Mirá, mostrame los participantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Ustedes participan allá. Dale. Son tres preguntas. Policía, por favor, seguridad. También usted. Son tres preguntas, Diego Tinirello. Sacárselo del lado del micrófono. Empiezo con la primera. Pará, que lo había pensado la primera. Pará. No los voy a escuchar un rato, le voy a dar para adelante. Mirá, no digas. Pará, decímelo en el oído, me olvidé. Ah, ya está. La primera para todos los presentes. Guau, 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 guau. No. Guau, 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 no. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau Es mejor la segunda Y es más difícil No sé cómo catalogar lo que estoy viviendo Yo tampoco Mirá Me voy a ajustar Se me ocurrió algo lindo ¿Cómo se llama la obra? Esta es más difícil Ay, ajustar el pensamiento Los libros Bueno, inspiración sigue ¿Qué saqué del libro? Una Erra Mienta Entonces, ¿los libros qué hacen? ¿Nos dan herramientas para qué? Una vuelta de tuerca Parecido Para pensar Los libros nos dan herramientas para Y mirá, el corazón Los libros nos dan herramientas Para abrir la mente Ya esta chica está participando por el libro Y ninguno de ustedes La última Es particular Está bueno A volar, libro No A volar, libro No Maltrata Ve a volar, libro No hay forma No Pero Me elevo Me elevo Listo ¿Cómo se llama? ¿Qué? Dios mío No Pero El libro no puede y yo sí Esa es la ayuda Te maté La imaginación, claro Literatura para volar Parecido ¿Cómo es entonces? Nos ayuda a volar ¿El libro puede volar solo? No Pero a mí me ayuda a volar Sí Tenemos una ganadora Se escuchó que le soplaste Se escuchó que le soplaste Se escuchó que le soplaste Teyo, Víctor Vengan los dos Seguridad Ustedes ya algo vamos a hacer con ustedes ¿Qué se ganaron los chicos? Se ganaron el libro Noche de perros Sí Que se estrena ahora con el autor el domingo A las 17 Vamos a estar nosotros juntos Mirá Y esta chica ¿Qué se ganó? Se ganó Estadera en el silbo De Luciano Ortega Luciano Ortega el titiritero El poeta y titiritero mendocino Así que presenta su libro El sábado a las 20, 30 horas ¿Lo va a leer señorita? Sí, obvio Listo Se lo entrega Entrega en vivo En Canal 7 Gracias a los otros participantes Ya vamos a ver Qué hacemos con ustedes Chicos Les he dado la vida Como Mirta Legrán ¿Qué me queda si le quejas El 6? Vengan a entreverarse Entre los libros Es maravilloso Usted lo hace Usted es un gran lector Yo soy un gran lector Y quería aprovechar Para invitar ¿Va a presentar su libro? No, no Falta, falta Pero quería invitar A aprovechar Para invitar A todos mis colegas Y estudiantes A la marcha En defensa Por la educación ¿Cuándo va a ser? ¿El miércoles que viene? Hay una programada Para el 2 de octubre El 2 de octubre El momento importante De las universidades Momento importante Para defender la educación Y el presupuesto Para la educación Y tiene que ver mucho Lo que está diciendo Con los libros Entonces no está de más ¿Qué les puedo decir Para el final chicos? Netflix es hermoso TikTok es hermoso Pero la satisfacción Que sea un libro Lo supera enormemente Julián lo sabe Gisela también Y yo era un gran lector Que ahora estoy perdido En TikTok Pero bueno Podré volver algún día Dulce Perdí Y comprate algo ahí Perdón Claro Aprovechá Y hacen el recorrido Yo quiero volver Yo quiero volver ¿Les gustó el móvil? Si quieren después recorremos Y hacemos esas cosas También se puede Me gusta el radio taxi Como rebota ¿No? Llevan nuestras instrucciones Dame 30 segundos más Sí Bueno gracias Juli Estoy haciendo un móvil en vivo Y hablando de gente interesante Vení que Vení para acá Vos sos la que tenés Las plantas serófiles Y sos un amante de la tierra Y esta chica Que ha sido directora de Vendimia Se llama Alicia Casares Sos una gran lectora Y sos una gran escritora Vos también te gusta escribir Sí Aparte soy profesora de letras Esa es mi verdadera identidad Lo de actriz No se lo crean Escuchame Ya que tengo gente interesante ¿Por qué todavía hay que seguir Dándole bola al libro? ¿Por qué todavía hay que seguir Dándole bola a la cultura? ¿Por qué hay que militarlo? ¿Por qué necesitamos Una sociedad instruida? Bueno porque Una sociedad instruida Es una sociedad pensante ¿Y una sociedad pensante? A mí los libros Te rescatan No solo de la ignorancia Te rescatan Del gris de la realidad Dejar la imaginación Al vuelo Es Yo al día de hoy Soy una gran lectora De novelas Y cuando me voy A la cama Con una buena novela Un tecito Y la bolsa de agua caliente En invierno Digo Pero el paraíso Estaba acá La conaza Sabina Que decía Yo no sufro la pandemia Porque tengo una biblioteca Y no la sufrió Paca Decime algo lindo Desde lo que vos vivís La tierra El contacto con las plantas ¿Por qué los libros También son importantes? Obviamente Por la formación Por lo que te aportan Además El olor a la tierra El olor al papel Eso Alejar las pantallas Dormir con un libro Ojeándolo Que te venga el sueñito ahí Levantarte Conectarte con la lectura Conectarte con los saberes De la tierra La semillita Lo que va creciendo Nada Eso Escribir un libro Es como Plantar una semilla Y en cuanto A mí soy voluntaria De las serófilas No son mías Claro No sos su dueña Claro Chicas Yo las vi Y dije Estas chicas Me salvan el móvil Y no me equivoqué Pero Eso de que nos digas Chicas Nos salvaste el día A mí también me gusta Porque me dicen Joven Joven Y me mienten en la cara Gracias Gracias